Para hablarte, necesito una razón Y es difícil creer que no exista una paz que este amor Sobra tanto dentro de mi corazón Quiero estar de ti sin que los años son sables No olvidas de sentir el dolor Porque, 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 porque Passem junto a mí No olvidas de sentir el dolor No olvidas de sentir el dolor